El número, Ferrer, yo digo Barrera, perdón, Barrera, el central de la Academia. Etape un poco la pelota, Rieti, y puede ser cuando Rieti que llega... ¡Uy, que pasó! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Me llega! ¡Gol! 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 Es para no creerse, buscó el rechazo el agente Merengue, un blooper señores. Ahí está Yosimar, se volteó, extendió la pierna derecha más a Katsu, y sorprendió un Carvalho adelantado para meterse de esta forma así la pelota.